¿Qué es la imagen? Mis ilustraciones tienen miles y miles de detalles. Paso mucho tiempo sacando colores, formas, texturas. Obviamente lo más importante es que la imagen comunique. Pero digamos que yo me regocijo en la imagen porque decidí en un momento de mi vida que a través de mis ilustraciones se pudiera apreciar algo bello. Siempre que a mí me llaman para un proyecto siempre digo yo necesito tiempo porque soy lenta. Y decidí hacer procesos lentos. Muchas veces con estos trabajos se necesitan mil imágenes para allá. Y rápido, rápido. Bueno, yo trabajo a mano y decidí hacerlo lentamente para gozarme también el proceso y para que a la imagen nunca le falte. Porque a veces en esa rapidez, a veces se queda uno un poco corto. Y trabajar para un proyecto como el de Avianca pues es emocionante porque pasan varias cosas. Primero, pues cuando me llamaron me dijeron bueno, el encargo va a ser un encargo para la Navidad. Y empecé a rayar y ese es el proceso más largo en realidad y es el más duro que es sacar los bocetos. El encargo eran cinco ilustraciones para la revista y quiero decirles que estuve aproximadamente diez días pintando y pintando y rayando y rayando y sacando miles y miles y miles de ideas. Y unas se aprobaban y otras no y otras no. Terminé sacando alrededor de veintiocho bocetos para esta publicación que finalmente fueron aprobados pues los cinco que se necesitaban. Esa es la parte más dura porque además es la parte de sacar ideas de encontrar qué contar y cómo contarlo y que realmente le llegue a las personas. Entonces, nada, eso se transforma en miles de horas sentada en la mesa de trabajo dándole, dándole, preparando colores, sacando luces, sombras, cuadrando detalles, metiendo cada uno de los trazos que necesito para lograr exaltar esa imagen. Gracias. 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 Gracias.